Shiro no Yume Cuando esté listo yo se lo subo vale Y pues bueno este es un video extra de la semana Y seguramente ya habrán leído el título Aquí abajo entonces vamos a comenzar Con esta noticia del día de hoy Durante los últimos días la tensión entre las dos Coreas ha crecido luego de que Corea del Norte amenazara con un ataque Nuclear debido al aumento de sanciones Por parte de la ONU hacia El régimen norcoreano. Pyongyang Advirtió con lanzar un ataque nuclear Preventivo en una declaración hecha Por la Comisión Nacional de Defensa Recordemos que la ONU tomó decisiones En respuesta a los ensayos nucleares Y balísticos por parte de Corea del Norte Bueno pues ahora también ha amenazado A su enemigo vecino Corea del Sur Con un ataque nuclear preventivo Directo contra Estados Unidos Y Seúl debido a las medidas Militares conjuntas adoptadas por ambos Países. Y es que anualmente Se lleva a cabo un ejercicio conjunto Entre Washington y Seúl El cual tiene como duración un par de semanas Y cuenta con la participación de cantidades Grandes de soldados. Hecho que A los ojos del régimen norcoreano Es una provocación para su régimen La KCNA declaró que Corea del Norte Ejecutará actos militares Que podrían ser golpes mortíferos Y sin piedad en contra de sus enemigos Actos que reducirían a mares de llamas Las bases militares enemigas ¡Qué fuerte! Esto sí está fuerte Un dato importante que hay que mencionar Es que esto no es un asunto nuevo Pues hace tres años Corea del Norte Amenazó de igual forma debido a estos mismos Ejercicios militares Por otro lado muchas de las personas Opinan que en esta temporada del año Es cuando Corea del Norte emite varias amenazas Contra sus enemigos Del lado de Corea del Sur La sociedad surcoreana mantiene sus actividades Como de costumbre Ya que debido a las constantes amenazas del norte Han aprendido a mantener la calma Bueno chingus pues esa es la nota Que yo les quería dar el día de hoy Recuerden este es un video pequeñito Extra de la semana De esas noticias importantes Que me gusta darles Recuerda que tengo redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción Te voy a dejar todos los links También recuerda que te puedes suscribir Por acá abajo en el botoncito rojo Que dice suscribirse Para que así YouTube te avise Cada que yo suba un nuevo video Y no te los pierdas También recuerda que tenemos un reto Para ganar dos boletos Para el concierto de VIP en México Aquí abajo en la caja de descripción Va a estar el link al video Con toda la información Para que tú puedas participar Por esos dos boletos Yo fui Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos en el próximo video